La lucha establecida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en contra de la ordeña de gasolina. A través de ductos de Pemex, está poniendo en jaque a los huachicoleros en nuestro país quienes iré por sí del mundo. Para que te des una idea, tan solo cinco estados en la República Mexicana, cerraron el 2018 con 6.812 tomas clandestinas en conjunto y sí, entre esos estados está nada más y nada menos que Hidalgo. Justo en donde se ubica Tlahuelilpan, el lugar en el que, hasta el momento, se acumulan 98 víctimas tras la explosión del viernes pasado. Pero, ¿cuáles son los estados paraíso del huachicol? Acá te los mostramos. Puebla ocupa el primer lugar en tomas clandestinas de huachicol. Ilustración, CC News Arbries Puebla, el rey del huachicolio. Prácticamente Puebla es el epicentro del huachicol. Tan solo en 2017, el estado decomisó 4.403.116 litros de hidrocarburo, según datos de El Universal. Con lo que los huachicoleros y organizaciones criminales, hubiesen obtenido una ganancia de 39 millones de pesos en ese lapso. De tiempo, en 2018, y de acuerdo a datos establecidos por Petróleos Mexicanos Puebla encabeza la lista de las entidades. Con más tomas clandestinas de huachicol durante el 2018, con nada más y nada menos que 1.636 registros. Ahora, mismo, Hidalgo se encuentra en la mira tras la explosión en Tlahuel-Ilpan. Foto, proceso, Hidalgo, el ojo del huracán al momento después. De lo sucedido en Tlahuel-Ilpan, el estado de Hidalgo se encuentra en la mira de todo el mundo. Apenas en 2007, Pemex había reportado solo 5 tomas clandestinas. Incluso en el año 2013, los estados de Veracruz, Estado de México y Nuevo León, superaban por mucho a Hidalgo. Veracruz alcanzaba 173 tomas clandestinas en ese año, pero en el 2017. Y hasta 2018, se reportaron ductos por 1.491, de acuerdo a las cifras manejadas por Pemex. En ese mismo periodo de tiempo, ocupó el séptimo lugar en detenciones por robo de huachicol, con 124 personas arrestadas tras cometer este delito. Justo en Tlahuel-Ilpan, Pemex tiene registradas 70 tomas clandestinas del total que lo tienen en segundo lugar de este. Conteo, Guanajuato también formó parte de las listas de más homicidios en 2018. Foto, el universal Guanajuato, entre homicidios y huachicoleo justo. En 2015, a mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto, Guanajuato se instaló como uno de los estados con mayores registros de tomas clandestinas. En aquel año, acumulaba 844, de acuerdo a información de Sin Embargo. Al estado le bastaron dos años para lograr posicionarse en el primer lugar con 1843 tomas clandestinas, aunque no pasó mucho tiempo para que Puebla e Hidalgo se ubicaran por encima de los guanajuatenses. De acuerdo a los datos ofrecidos por Pemex y publicados en el portal de noticieros Televisa, Guanajuato se ubica en el tercer lugar de los estados que son paraíso del huachicol al terminar el 2018 con 1.352 tomas clandestinas. Lee también, AMLO presenta su plan de desarrollo anti-huachicol. En Veracruz, también se ve a niños acompañando a sus padres a ordeñar gasolina. Foto, Excelsior, Veracruz y sus 20 años. De huachicol, la venta clandestina de gasolina en Veracruz tomó fuerza durante el sexenio del exgobernador priista Miguel Alemán Velasco. En 1998, según Raimundo Jiménez, columnista del diario de Jalapa, después de esta lucha de AMLO contra el huachicoleo, salió a la luz la historia de Martín Rojas López, un modesto chofer que se convirtió, posteriormente, en el zar del huachicoleo entre 1999 y 2005, en Veracruz. Actualmente, de acuerdo a las cifras de Pemex, el estado gobernado por Cuitlahuac, García, ocupa la cuarta posición en tomas clandestinas de combustible con 1.219. Tan solo en Otumba se recuperaron 4.800 litros de gasolina en 2018. Foto, proceso, el Estado de México y Otumba huachicolera cerrando el 2018. La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que el último decomiso de combustible se registró en el municipio de Otumba, en donde se recuperaron 4.800 litros de gasolina que sería utilizada para venderla por los huachicoleros. A finales del año anterior, fueron detenidas 490 personas relacionadas con la ordeña y, y actualmente, ocupa el quinto lugar con más tomas clandestinas. Acumulando 1114, podría interesarte. La Iglesia Católica le dice, no al santo niño huachicolero video, ando vaya a explotar esa madre. Policía advierte explosión en Tlahuel Ilpanando eran huachicoleros, dicen testigos de la explosión en Tlahuel Ilpan.